El Cabildo de Gran Canaria sigue empeñado en promover la implantación de los entes de conservación en las seis zonas industriales de Telde que aún no han dado ese importante paso que repercutiría en la mejora del funcionamiento de estos recintos y en la subsanación de deficiencias, tal y como así ha sucedido en los parques empresariales de Melenara o de Ajimar. Antonio Morales, presidente insular, destacaba este viernes en Arinaga durante las jornadas el desarrollo industrial en Gran Canaria que estas sociedades de conservación son imprescindibles ya que un estudio insular ha detectado enormes deficiencias, pero los espacios con comunicación público-privada fluida funcionan mejor. Precisamente por este motivo, el Cabildo de Gran Canaria ha organizado estas jornadas que nacen con el principal objetivo de que los empresarios reciban información sobre la creación de entidades de conservación con participación municipal y empresarial, tal como se constituyó la primera de Canarias, la del Polígono de Arinaga, lo que ha situado este espacio a la cabeza de las áreas regionales. Además, el Cabildo ha incluido actuaciones para estas áreas en el Fondo de Desarrollo Económico de Canarias por valor de 11 millones de euros y elevará una propuesta a la Unión Europea por 20 millones, todas con el objetivo de mejorar estas áreas, indicando las necesidades de cada momento. El presidente apuntó asimismo que es necesario diversificar la economía porque la industria apenas supone un 4% del PIB, muy por debajo de la economía española, de modo que apostó por generar espacios de calidad, atraer inversiones y diversificar también vía energía renovable y economía azul, entre otras. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, hizo una visita este sábado a la ciudad de Arucas dentro de la ronda de visitas institucionales a los municipios del archipiélago y de la que se llevó un libro titulado Arquitectura de la Calma, con el que se supone que alcanza el equilibrio a través de la meditación inmediata. El encuentro comenzó a las 10 de la mañana en la Plaza de la Constitución, acompañado por Pedro Ortega, consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, los directores generales Aurora Moreno y Juan Francisco Padrón, así como el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo. Lo que sí tenemos claro es que el Gobierno de Canarias tiene que ayudar a los municipios, que son quienes están en primera línea de fuego con el ciudadano, a poder resolver los problemas de los ciudadanos. La verdad es que la conectividad con las pasarelas fue algo que inexplicablemente se sacó del proyecto en el mandato pasado y vamos a tratar de corregirlo con los presupuestos del 2017, dado que en la obra se cambiaron las partidas realmente y se dejaron fuera las pasarelas, generando un grave problema de comunicación de los vecinos. Pues trasladarle los proyectos que tenemos desde el grupo de gobierno y que llevamos a través del FEDECAM. Uno de nuestros proyectos estrellas es el Hotel Escuela, lo que era el antiguo casino aquí en Azuárez Franchi, en esta parte lo que es Francisco Burié, para intentar enlazar toda la zona que tenemos desde lo que empezamos con las zonas comerciales abiertas y englobar también el parque municipal con Francisco Burié con ese hotel. La nueva regulación que prepara el gobierno canario ha levantado ampollas entre los profesionales del taxi. La Federación Regional ya ha pedido al presidente Fernando Clavijo la inmediata destitución del director general del ramo, Elías Castro Feliciano, y la retirada de un borrador que, en su opinión, abre la puerta a una salvaje liberalización de servicios en el Sistema General de Transportes. La propuesta de modificación de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias ha concitado el rechazo prácticamente unánime de las cooperativas de taxi de las islas. FEDETAX no se opone a introducir cambios en la normativa que regula el sector, pero reclama tener voz propia en el debate y que el texto resultante sea fruto del consenso y no de la imposición. Para los profesionales del taxi, el gobierno canario ha ido mucho más allá que la Unión Europea y España y la liberalización del transporte. Entre los aspectos del borrador que ha suscitado más recelos en el sector se encuentra el de los arrendamientos de vehículos con conductor que habilita la libre implantación de Uber y otras plataformas similares. La FEDETAX sostiene que la nueva ley, aún en fase de borrador, da un paso sin precedentes al suprimir los requisitos de calidad y proporcionalidad en el transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, de manera que cualquiera podrá tener un coche y destinarlo a realizar los servicios que hasta ahora vienen realizando los taxis. Los dos concejales de Coalición Canaria, Pablo Rodríguez y Gloria Cabrera, tomaron contacto este lunes con las delegaciones municipales que la alcaldesa Carmen Hernández les ha asignado como nuevos miembros del gobierno de Telde, ahora cuatripartito integrado por Nueva Canarias, PSOE y CCD. Gloria Cabrera, nueva titular de Participación Ciudadana, Voluntariado y Playas, se incorporó a primera hora de la mañana al despacho que tendrá en la Casa Condal, donde estará la sede de las primeras dos áreas. Pablo Rodríguez, por su parte, mantuvo una larga charla de dos horas con la alcaldesa Carmen Hernández para concretar los últimos detalles de la entrada de Coalición Canaria en el gobierno. Tras salir de la alcaldía, el joven líder nacionalista se desplazó a las oficinas próximas de urbanismo, donde sostuvo un primer contacto con los empleados de este departamento, que conoce muy bien porque durante el mandato anterior ocupó esta delegación municipal durante más de un año y medio. Rodríguez, que es diputado regional de Coalición Canaria, llevará también patrimonio histórico y cultural y patrimonio municipal. La próxima semana, los ediles de Coalición Canaria participarán ya, como miembros del gobierno, en la reunión de coordinación de portavoces y concejales, que cada lunes a primera hora de la mañana, la alcaldesa suele convocar en las casas consistoriales para hacer un seguimiento de la gestión municipal. El Cabildo de Gran Canaria se ha adherido al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía de la Unión Europea como ente coordinador para aglutinar a los 21 municipios de la isla en este importante programa, cuyo objetivo es reducir en un 40% las emisiones de CO2 antes del 2030. Se trata, según explicó el presidente Antonio Morales, de una de las iniciativas más ambiciosas de la Unión Europea, que plantea así luchar contra el cambio climático desde lo más cercano. La iniciativa incluye entre sus objetivos que el 27% del consumo proceda de fuentes renovables, algo necesario para dejar en herencia un planeta aceptable, según agregó el consejero de Energía Raúl García Brink. Hasta el momento se han adherido en torno a 6.196 municipios europeos, tanto grandes como pequeños, que engloban a 213 millones de personas, y en Gran Canaria ya lo había hecho terror. Ahora el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria se encargará de hacer llegar toda la información a los municipios y promover que el resto se sumen a esta iniciativa, a la que ya se han adherido 10 ayuntamientos de Tenerife. La propuesta además engarsa con el proyecto de Ecoísla del Cabildo Gran Canario y de su propósito de alcanzar la máxima cota posible de soberanía energética, según enfatizó Morales, quien recordó el fracaso que hasta el momento han supuesto las políticas emprendidas a distintos niveles, por lo que es una imperiosa necesidad generar un nuevo modelo energético cuanto antes en Gran Canaria. Por segundo año consecutivo, el dúo Malaganster, formado por Lil Dani y Alvarone, se proclamaron triunfadores de Breaking Mas Danza. Los malagueños destacaron por la fuerza, energía y limpieza de sus acrobacias y movimientos, que combinaban a la perfección con pasos de ballet clásico. Hasta 48 boys y girls, llegados de diferentes partes de la geografía peninsular e insular, inundaron la pista de patinaje de San Fernando, listos para afrontar las actividades del undécimo campeonato Breaking Mas Danza. Mas Danza es el único festival de danza contemporáneo en España que acoge en su programación una competición de breakdance, con importantes premios para los ganadores. Queda una semana de actividades en Maspalomas y después las extensiones y celebraciones en las siete islas canarias hasta el 4 de noviembre. El maestro Fide Omar García Blanco ganó el segundo torneo activo Ideas Ajedrecistas Canarias Ciudad de Guía tras totalizar 7,5 puntos de 9 posibles y superar al maestro internacional Alejandro Alvarado en el sistema de desempate que acabó con la misma puntuación. Tomaron parte más de un centenar de ajedrecistas, entre ellos representantes de Fuerteventura, Lanzarote, La Palma y Tenerife. Dentro del desarrollo del segundo activo se celebró un torneo Blitz que ganó el joven Stanny Cornef, residente en Tenerife, quedando en segundo lugar Omar García. El acto de clausura fue presidido por el alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, quien estuvo acompañado del director del evento, Francisco Falcón, a su vez presidente del club Univac y Guía, el árbitro internacional Pablo Arranz, Juan Ramón Jérez, presidente de la firma Ideas Ajedrecistas Canarias, y Alfredo Brito, director de la Escuela Municipal de Ajedrez de Guía. El Ayuntamiento de Telde y Endesa han renovado el convenio para luchar contra la pobreza energética, un acuerdo que permite coordinar la materialización de ayudas municipales destinadas a sufragar las necesidades mínimas de fluido eléctrico a familias económica y socialmente vulnerables. La alcaldesa Carmen Hernández, el director general de Endesa en Canarias, Pablo Casado, y el responsable comercial de la eléctrica, José Antonio Lucendo, han rubricado la renovación de este acuerdo durante un año más, con el objetivo de seguir contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las familias en situación de vulnerabilidad social. Durante los primeros 12 meses del convenio, el Ayuntamiento de Telde asumió el pago de 188 facturas, algunas de ellas en proceso de tramitación, y se beneficiaron 148 familias. Así, la Consejalía de Servicios Sociales dispone de una reserva de crédito de 65.000 euros para poder hacer efectivas estas ayudas y atender la alta demanda social. Mediante este convenio, la Administración local se compromete a realizar la evaluación de los usuarios de este departamento municipal que puedan acogerse a la medida e informar a Endesa de cara a agilizar y facilitar la forma de pago de estas ayudas por las deudas generadas en relación con el consumo eléctrico. Por su parte, Endesa se compromete a colaborar con el Ayuntamiento facilitando la forma de pago mediante una demora que evite el corte de suministro, sin que ello comporte la aplicación de ningún tipo de interés ni comisión. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, presidió el acto de inauguración del curso académico 2016-2017 de E-Cansa, junto a la consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, María de Lorenzo, su viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa, el gerente de hoteles Escuelas de Canarias, Alejandro Marichal, y el director del Hotel Escuela Santa Brígida, Francisco Melián. Yo creo que estamos poniendo en importancia un valor tan estratégico como es el sector turístico, pero también la formación de nuestro buque insignia de formación turística que depende del Gobierno de Canarias. Al final hemos hecho una apuesta decidida con esta apertura, vamos a poco a poco ensalzar y a dar la importancia que tiene el sector turístico en nuestra economía también y en nuestro empleo en definitiva, y sobre todo visualizar lo que es la gente joven que quiere formarse y que quiere trabajar en un mundo tan duro como es el turístico, que es un duro muy exigente, competitivo y duro. El Herbalife Gran Canaria ha conseguido su segunda victoria consecutiva en la presente edición de la Eurocopa al imponerse al Nisinovogor por 80-106 en su visita a Rusia, con lo que olvida de momento su mala actuación en la Liga Endesa, en la que no conoce el triunfo tras cuatro jornadas. El conjunto Gran Canario se distanció en el marcador desde el primer cuarto gracias al acierto anotador de varios de sus jugadores liderados por O'Neill, autor de 12 puntos. En la reanudación, el Gran Canario aumentó su ventaja hasta los 20 puntos gracias a una canasta de McAlef. Tal era la superioridad de los amarillos que entraron en una fase de relajación coincidente con una buena defensa en zona local. A falta de seis minutos para el final del tercer cuarto, Eublis Baez rompió la mala racha atacante del Gran Canaria que volvió a aumentar su diferencia en el electrónico con un acertado Pablo Aguilar para llegar al final de este cuarto con 17 puntos arriba. En el último cuarto, con un conjunto ruso sabedor de su derrota y pensando más en el próximo compromiso liguero, el Gran Canaria volvió a superar la cifra de 100 puntos como ya ocurrió ante el Sedevita Zagreb de la primera jornada para ganar por 80-106 en espera de seguir en esta línea en la Liga Endesa el próximo domingo con motivo de la visita del Fuenlabrada al Gran Canaria Arena. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunció este miércoles al término del Consejo de Capitalidad reunido en la capital Gran Canaria el incremento de la financiación del Ejecutivo a las dos capitales canarias en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Canaria para 2017 hasta alcanzar los 4,8 millones de euros. Los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, Augusto Hidalgo y José Manuel Bermúdez, respectivamente, se mostraron satisfechos con este aumento que supondrá un incremento respecto al ejercicio actual de un 3,31% para ambas corporaciones que se traduce en un total de 2,5 millones de euros en el caso de la capital Gran Canaria y 2,2 millones de euros en el de Santa Cruz de Tenerife. Sabemos que las necesidades de las capitales son importantes, pero así todo, con paso firme, vamos avanzando. Yo creo que este es un ejemplo claro de cómo las políticas de estímulo a la economía, de cómo las políticas de crecimiento, al final incrementan la recaudación de las administraciones públicas y nos permiten poder invertir más en los servicios básicos y esenciales. Con lo cual, como en toda sociedad, tenemos que conseguir que toda la actividad que generamos de las administraciones públicas favorezcan el desarrollo de la actividad económica porque de ahí se incrementan nuestros ingresos, no solo los de la comunidad autónoma, sino también los de los cabildos y ayuntamientos. Recuerden que durante toda la crisis económica, esta partida económica fue decreciendo de forma paulatina todos los años, hasta el año pasado, en donde volvió a repuntar presupuestariamente y este año lo vuelve a hacer. Dentro de los márgenes que evidentemente pues los presupuestos nos permiten y el gobierno central le permite tanto a la comunidad autónoma como a los propios ayuntamientos. El parador de Tejeda acogió hoy en miércoles la rúbrica de la declaración Risco Caído, una distinción apoyada por el Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de Agaete, Artenara, Galdar y Tejeda, con el fin de que los espacios sagrados de montaña, integrados por Risco Caído y Acusa en Artenara, el Roque Ben Taiga en Tejeda, Tamadaba en Agaete y Barranco Hondo en Galdar, sean patrimonio de la humanidad de la UNESCO. En total, más de 40 cargos electos estamparon su firma con el fin de mostrar el apoyo local único en los expedientes de la UNESCO, que considera fundamental el respaldo de la población más afectada y las corporaciones locales para declarar un enclave como patrimonio de la humanidad. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, reiteró la apuesta de la institución insular por esta iniciativa, que pone en valor el paisaje definido por un amuno como tempestad petrificada, y destacó que esta es una joya arqueoastronómica sin parangón en las 100.000 islas del planeta. Y el hecho de estar en una isla lo hace más valioso porque representa la odisea de una población que desarrolló entre cielo y tierra una identidad propia, según subrayó el consejero de Cultura Carlos Ruiz al dar lectura a la declaración Risco Caído. La cofradía de pescadores Darguineguín ha denunciado que a la última reunión celebrada en Bruselas para abordar los problemas relacionados con la cuota de atún rojo en las islas, ha acudido en su nombre una persona que no ostenta ningún cargo orgánico en la misma. El presidente de la cofradía Darguineguín, Ricardo Ortega, ha dirigido un escrito al presidente de la regional, Fernando Gutiérrez, en la que advierte la presencia en Bruselas de José Santiago Santana, según constan las actas de asistencia a la misma, a pesar de que nadie de la cofradía lo ha nombrado como representante. Ortega ha mostrado su más profunda indignación ante este hecho y ha recordado que la cofradía tiene sus representantes legales elegidos democráticamente y que es el presidente el portavoz de la misma, salvo delegación en otra persona de su junta directiva. La cofradía Darguineguín lamenta la actuación del presidente de la Federación Regional, que nuevamente hace las cosas a su libre albedrío sin contar con la comisión permanente y expone que es por ese tipo de actuaciones, por lo que en breve las cofradías de Gran Canaria y varias de Lanzarote pedirán la baja de la misma. Uno de los escollos que intentan sortear los dos socios principales del Pacto de Telde es la contratación de un nuevo asesor para los dos ediles de coalición canaria que se incorporaron esta semana al gobierno, otorgándole una nueva mayoría política en el Pleno Municipal. Según publica Canaria 7, este nuevo cargo de confianza no implicaría subir el tope que se puso el pacto al inicio del mandato, pero según fuentes consultadas, los socialistas no lo ven con buenos ojos. El grupo que encabeza el vicealcalde Alejandro Ramos con cuatro concejales tiene tres cargos de confianza, uno de ellos un empleado municipal de deportes que se escribió al área de vías y obras desde el inicio del mandato. El reajuste general de la estructura del gobierno sigue pendiente, pero poco a poco se han ido desatascando algunos puntos en los que no estaban de acuerdo. El PSOE podría recibir alguna delegación por dejar en manos de Carmen Hernández la asesoría jurídica, pero aún no se ha definido cuál de ellas será. Ambos socios, tanto Nueva Canarias como el PSOE, han hecho sus propuestas con el objetivo de realizar cambios de gestión en las áreas, con el objetivo último de que la administración sea más eficaz en el servicio que le da al ciudadano. El gobierno de Canarias prevé aprobar entre el primer y segundo trimestre de 2017 una ley de cámaras de comercio para facilitar la internacionalización y por lo tanto la mejora de la competitividad de las pymes en Canarias y así dar un salto de crecimiento a la economía. Así lo ha asegurado este jueves el consejero de Economía, Industria y Comercio del gobierno de Canarias Pedro Ortega en declaraciones a los medios tras una reunión en sede de presidencia en Las Palmas con el presidente de la Cámara de Comercio de España José Luis Bonet y los presidentes de las cuatro cámaras de comercio de las islas y a la que igualmente acudió el presidente canario Fernando Clavijo. Queremos que Canarias participe en lo que es la internacionalización de España. Para ello Canarias cuenta con cuatro cámaras que tienen que tener sus leyes que tienen que desarrollar y que tienen que ser un punto de encuentro de los empresarios de la pequeña y mediana empresa canaria para que aborden algo que es necesario y que es obligatorio la internacionalización. Como ustedes saben el gobierno de Canarias ha puesto en marcha su estrategia operativa y como no para ello hemos contado con las cámaras. Yo le he dicho como digo tantas veces que España Canarias también tiene una oportunidad delante extraordinaria en los próximos cinco años que pasa por la salida al exterior y la adaptación a la globalización de la mayor parte del tejido productivo y empresarial español que son las pymes. A esto nos dedicamos el sistema cameral a la internacionalización y a la competitividad de nuestras empresas y muy particularmente de las pymes. Una empresa privada será la encargada de llevar a cabo el control de la calidad de los vertidos de las desaladoras y depuradoras que gestiona directamente sean propias o cedidas el Consejo Insular de Aguas. El Consejo ha sacado a concurso el control de calidad de los vertidos al mar de salmuera y efluentes líquidos de 11 desaladoras y depuradoras siete de ellas en la costa de Cardones a Agaete otra en la aldea dos en Mogán y una en la frontera entre Telde y la capital. Son en concreto las desaladoras de Arucas Moya y Roque Prieto las depuradoras de San Felipe a Agaete el Pajar Viejo y Puerto de Mogán las depuradoras de la aldea y Boca Barranco y las de tratamiento terciario localizadas en Bañaderos Ginamar y Cardones. El presupuesto asciende a 250.000 euros en tres años aunque se reparte casi a medias entre 2017 y 2018 y el plazo de presentación de ofertas acaba el 7 de noviembre. El jugador de la Unión Deportiva Las Palmas Roque Mesa ha confirmado que ya ha firmado la mejora salarial de su contrato como le había prometido el club isleño tras su frustrado fichaje por el Sevilla el pasado verano aunque no ampliará su duración que seguirá siendo hasta 2020. El jugador se ha mostrado muy contento porque el presidente de la entidad Miguel Ángel Ramírez se ha portado muy bien con él después de no acceder a su traspaso al conjunto hispalense y ahora le ha querido premiar con esta mejora económica. Roque de 27 años ha afirmado que dará todo por el escudo de la Unión Deportiva y no descarta nada en un futuro si llega una oferta de otro club porque todo puede pasar y ya se valorará en su momento como ocurrió el verano pasado El futbolista procedente de la cantera llegó al equipo amarillo en la temporada 2010-2011 y ya fue una de las revelaciones el pasado curso en primera división donde anotó un gol precisamente ante el Sevilla El jugador isleño renovó en septiembre del año pasado hasta el 30 de junio de 2020 por lo que si cumple su actual vinculación con los amarillos quedará libre para fichar por otro club con 31 años